Bueno, y en el día de hoy sí hemos organizado una mesa, como Dios manda, con los cuatro invitados tradicionales sobre este tema que lleva mucho tiempo sobre el tapete, que es un clamor en las redes sociales, entre las personas, los trabajadores, que están reclamando desde hace tiempo que por qué no se destina el 30% de las pensiones acumuladas por los afiliados a las AFP a las personas que en este momento están necesitando ayuda económica, porque no entran dentro de los planes que tiene el gobierno fase 1, fase 2, o por supuesto los informales, quédate en casa. Vamos a presentar a nuestros invitados en el día de hoy, del lado de la propuesta original del proyecto de ley que se llevó a la Cámara de Diputados, Pedro Botello es el diputado representante de la Romana y del bloque de diputados del Partido Reformista Social Cristiano. También está con nosotros José Martínez Brito, quien es candidato a diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo y Partidos Aliados. Buenas noches a ambos. Gracias por estar con nosotros. Y del otro lado, de la verja o de la acera, se encuentran con diferentes posiciones, Matías Bosch, quien es vicepresidente de la Fundación Juan Bosch, bienvenido, y Diego Valero. Diego, ustedes lo han visto anteriormente también en nuestro espacio, aunque es español, catalán específicamente, es especialista en pensiones. Desde 2002, que inicia la ley, asesoró a la superintendencia de pensiones en nuestro país, pero es director del programa de pensiones globales de la Escuela de Economía de Londres y profesor de la Universidad de Barcelona, además de presidente de Novastert. Bienvenidos los cuatro. Gracias. Muchas gracias. Vamos a comenzar escuchando la propuesta original por parte del bloque de los diputados del Partido Reformista Social Cristiano, y si han elaborado un poco más esa primera propuesta que escuchamos todos hace ya. ¿Cuánto tiempo que ustedes la llevaron al Congreso? Bueno, pues fue en la última sesión que celebramos. Uno en medio de todos estos días de pandemia, uno ha perdido la emoción de cuáles son los días, cuáles son las horas. Pero sí... No, hace como dos semanas de eso. Dos semanas, más o menos. Como quince días, ¿verdad? Como quince días. No tengo mano a la propuesta, la tengo aquí en el archivo. Bueno, lo importante de todo esto es, Maricero, buenas noches, buenas noches a todos. Esto, de verdad que para mí constituye un gran, un alto honor que me permita, a través de este medio, pues defender un clamor nacional, una necesidad nacional, como hoy lo plantea la encuesta CISA, un 85% de los dominicanos y dominicanas están requiriendo que se les permita ceder hasta un 30% de los fondos acumulados en sus cuentas de capitalizaciones individuales en las AFP. De igual forma, el partido reformista, hoy su presidente, el indio Quique Antú, asume con todo el rigor, con toda la consecuencia, el proyecto de ley para defenderlo como partido político, convirtiéndose en este momento en el primer partido que le dice sí a los afiliados de las AFP, que son prácticamente casi dos millones los que están cotizando en la actualidad, más casi dos millones los que ya han cotizado, o sea, cuatro millones de cotizantes que han participado en algún momento en las cotizaciones en las AFP. En estos momentos, la República Dominicana vive un momento difícil producto de esta pandemia global y sobre todo del estado de emergencia que ha reducido el aparato productivo a cero. Todas las empresas han tenido que lanzar la empleomanía a las calles, han tenido que suspender las labores por tres meses, solamente las empresas manufactureras se mantienen en las operaciones y aquellas empresas que son de utilidad fundamental para la alimentación del pueblo dominicano, como los supermercados, las farmacias. Lo cierto es que en este momento el estado de emergencia tiene a todo el mundo atado de manos. Y cuando usted tiene una reserva, cuando usted ha guardado un dinero para el futuro de sus hijos, para su futuro, en este caso para el llamado retiro digno, que tengo toda mi comilla y mi interrogante sobre este retiro digno que se plantea porque para mí constituye una verdadera falacia con respecto de todo el que defiende a las AFP, estamos ante una institución que por el solo hecho de manejar los recursos de los afiliados se está llevando 7.500 millones de pesos en proyecciones para el 2020. O sea, tú me dices a mí, ¿cómo es posible que tú como administrador te vas a llevar en el 2020 casi 7.500 millones de pesos por entregarle prácticamente el dinero mío al propio estado dominicano? O sea, al estado dominicano. Bueno, pero ahí estamos mezclando, perdón que se interrumpa, perdón Pedro, ahí estamos mezclando dos puntos. Ahora mismo no vamos a cuestionar porque eso sería otro debate. No vamos a cuestionar a las AFP. Lo que queremos es saber si es factible, si esa cantidad de personas, por ejemplo, que dices que están contribuyendo actualmente al sistema es la que corresponde a la realidad, si esos otros dos millones del sistema de reparto a los que te refieres también serían, o tú estás diciendo que sería todo el mundo. Claro que sí, claro que sí, todo el que ha cotizado. El sistema de reparto anterior, que era cuando estaba el IDSS y actualmente las AFP. Quisiera que Matías ahora, vamos a ir por partes, como dijo ya que el destripador, ¿verdad? Matías ahora me dijera con relación a la cantidad, estamos hablando de 4 millones de personas que podrían retirar, según dice el diputado, el 30% del total de lo que se ha contribuido hasta ahora. A mí me parece, yo tuve la oportunidad, bueno y primero que nada saludos a todos y a todas y un mensaje de solidaridad a todos quienes lo están pasando mal. A mí me llama la atención las varias cosas que estamos escuchando, porque uno ha tenido la oportunidad de leer el documento, la verdad que es un documento bastante breve, y hay que decirlo, pobremente fundamentado, y no se hablan de varias cosas que se han dicho, se ha hablado del sistema de pensiones, de los fondos que están en las cuentas individuales. Yo quisiera señalar una cosa para que quede bastante claro. Es sumamente llamativo, es sumamente llamativo que quienes han estado legislando o son parte, o son candidatos de partidos que han tenido el poderío congresual durante años, esta ley tiene casi 20 años, no han legislado nunca para regular ni para ponerle un freno a las condiciones que sufren las empresas y los trabajadores en beneficio de estas empresas monstruosas que son las FP. Y de repente aparezca una propuesta de esta naturaleza. Yo creo que la pregunta aquí clave es no solamente que hay que proteger a la gente, yo creo que el primer reconocimiento tiene que ser no fuimos capaces como clase política de presentarle al país un paquete de medidas económicas que protegiera a los trabajadores informales, a los trabajadores formales, a las capas medias. Y frente a eso, a la hora de hablar del sistema de seguridad social, no se nos ocurre nada más y nada menos que presentar una propuesta que no nació de los congresistas ni de los candidatos, eso no es cierto. Nació en las redes sociales, por la indignación acumulada de la gente. Pero crees que es una buena idea, crees que es factible, ¿estás de acuerdo o no? Sin procesarla, sin fundamentarla técnicamente, pero sobre todo sin verdadera justicia social, es decir, haciendo que el peso de la crisis la carguen los propios cotizantes, que son en su mayoría personas que ganan un salario muy bajo, un 98%, el 98% de las empresas que cotizan, es decir, también los empleadores, son micro, pequeños y medianos empresarios, que sean esa inmensa mayoría de trabajadores mal pagados que a lo sumo tienen 80 cotizaciones y esa inmensa mayoría de empresas las que sigan cargando con el peso de la crisis. No tiene ni sustento, primero, no es una iniciativa de la clase política, no es cierto, es de la gente y felicitamos a la gente porque es una manera en que ha manifestado su indignación frente a un modelo de pensiones y de seguridad social que siente que no les protege, pero a la hora de proponer frente a esa indignación de la gente y a ese reclamo de la gente una propuesta legislativa, de nuevo, en febrero legislaron para aumentarle los ingresos y las ganancias a las AFP y ahora plantean en un documento que tiene dos o tres páginas volver a legislar para que sean los propios cotizantes quienes carguen con el peso de la crisis y no tocar ningún ápice las inmensas ganancias, el pedazo del león que se han llevado aquí los grandes ganadores de este sistema que son las AFP y también las ARS, por cierto, un sistema de seguridad social que no cuenta hasta el día de hoy, que debió tenerlo en 2003, no cuenta, por ejemplo, con un seguro de desempleo. ¿Dónde ha estado la clase política para defender de verdad los intereses de la gente y no hacerlas pagar por la crisis? José Martínez Grito. Sí, mira, a mí me parece sumamente interesante, de hecho, la posición de Matías, porque ya la de Pedro ya la conozco, de hecho, Pedro y yo hemos conversado sobre esto y estamos en unos cuantos grupos en los que también interactuamos con ciudadanos que son efectivamente, así como dice Matías, de donde nace en principio la propuesta y yo creo que es totalmente normal, se supone que un legislador es eso, un representante, y que si un grupo de personas que se siente representada en ese legislador le presenta un interés, una necesidad, pues lo normal, según la Constitución de la República, es que ejerza precisamente esa función de representación. Yo también estoy de acuerdo en algo con Matías y es en la parte de que quizás a la ley le faltan unas cuantas cosas, a la propuesta, perdón, le faltan unas cuantas cosas, porque yo siempre he establecido, desde que inicié en este debate, al cual me uní, no soy un precursor, yo me uní a un debate que ya estaba de alguna manera formado, terminado, y yo propongo lo siguiente, no es solamente hablar de la destinación del 30% de los fondos de pensiones de cada uno de los cotizantes para paliar esta crisis, sino además aumentar los beneficios de los cotizantes, porque hasta el sol de hoy no existe ningún beneficio para ellos, solamente para las AFP, depositan, 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 y esto no les sirve de absolutamente nada. Por ejemplo... Insisto y perdón, quiero que nos circunscribamos al debate, porque tenemos el tiempo limitado en televisión, queremos que la gente entienda si es factible o no es factible. Me gustaría escuchar a Diego Valero, perdón, para cerrar este bloque y continuamos en el siguiente, escuchando las diversas posiciones. Muy bien, buenas noches, María Cela, buenas noches a todos desde España. En primer lugar, quiero mandarles un fraternal abrazo. Sé que el pueblo dominicano, al igual que el español y el pueblo de todo el mundo, está sufriendo y es nuestra obligación, cada uno desde nuestro punto de vista, tratar de ayudarles. Considero también... En primer lugar, yo soy un técnico, yo no soy político, por lo tanto voy a dar opiniones absolutamente técnicas, creo que fundadas y fundamentadas en la experiencia internacional y en números que nos pueden demostrar si una cosa es mejor o otra. Por lo tanto, partiendo de eso y diciendo que yo no vengo preparado ahora para debatir sobre si AFP sí, AFP no y todas esas cosas, tengo mi opinión, por supuesto, y creo que esto, como dices, María Cela, merece otro debate, sin duda. Hay cosas que han dicho el resto de participantes en las que no estoy de acuerdo, pero no las voy a rebatir ahora. Yo lo que creo es que tenemos que hablar del 30%. Y del 30% tres mensajes muy concretos de mi parte. El primero, bueno, parto de la idea e insisto en que seguramente es bien intencionada esta propuesta en el sentido de que los que la están promoviendo quieren ayudar al pueblo dominicano. De eso no me cabe la menor duda, por lo tanto, en ese sentido, no hay nada que decir, pero sí creo que falta un análisis mucho más profundo que nos llevaría a concluir que hay tres elementos a través de los cuales podemos decir que esta no es una buena idea. El primero es que es ineficaz, porque afecta a muy poca parte de la población dominicana. Realmente, saben ustedes, no sé si han hecho números, pero yo sí, menos del 30% de la población dominicana, de la población afiliada, que son cuatro millones, menos del 30% tienen acumulados alrededor de 140.000 pesos a lo sumo. Con lo cual, el retiro del 30% va a afectar a una parte muy pequeña de la población, fundamentalmente a salariados de alto nivel, fundamentalmente que son los únicos que pueden retirar plata suficiente como para tener tres meses de salario mínimo. Con todo eso, a todos los informales, a todos los que están vendiendo mangos en las esquinas, a toda esa gente, no les toca nada, cero, nada, no es una medida para ellos. Número dos, es injusta, lo decía el profesor Bosch, es injusta porque hace recaer el coste de la crisis sobre los trabajadores. Los que van a pagar, esta es hora de los estados, este es el momento de los estados y las instituciones, no de que los trabajadores les paguemos el coste de la crisis. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es que los trabajadores están anticipando su ahorro futuro, están anticipando su ahorro futuro, que les va a costar jubilarse tres años más tarde para tener lo mismo, lo están anticipando para pagar algo que debería pagar el Estado. Luego les sugeriré, si me lo permiten, algunas medidas que se podrían tomar. Y en tercer lugar, hay alteraciones, puede haber alteraciones muy profundas en la economía. Por una parte, un incremento más o menos del 5% del PIB, no sé si ustedes lo han calculado, un incremento del 5% del PIB en consumo va a generar tensiones inflacionarias. No vamos a tener, el Estado no va a tener donde financiarse y tendremos que ir a financiarnos al exterior. Y luego les puedo contar el caso de España, para que sepan lo que cuesta. Además, todo eso va a generar subida de precios porque va a haber más demanda con menos oferta porque sigue siendo la oferta hasta congelada. Subida de precios va a afectar al tipo de cambio. Nos vamos a encontrar en la República Dominicana que cuando baja el petróleo nos va a subir la gasolina. Y solo una cosa de hoy, Perú, que no es un ejemplo para nada, lo ha hecho. Ha hecho no el 30, ha hecho el 25. ¿Saben qué pasó ayer en Perú? Colas en los supermercados para comprar Smart TV. A eso dedicaron la plata. Eso es lo que queremos para los dominicanos, que se arruinen en la pensión comprando televisiones ahora. Bueno, hacemos una pausa y continuamos con este debate. Más adelante, cada uno ya tiene la libertad de ir exponiendo. Lo que queríamos era saber el punto de cada uno en este primer bloque. Primera vez que debatimos de esta manera el tema de las AFP y el 30% que reclama una parte de la población en televisión dominicana a través de una plataforma como esta. Ya regresamos después de la pausa. Y continuamos con esta mesa virtual sobre el tema de las AFP y el 30% que está reclamando una parte de la población de lo que ha ido cotizando a lo largo de los años en este momento de crisis económica derivada de la crisis sanitaria por la enfermedad COVID-19. Diego Valero dejó una serie de puntos expuestos en el último bloque. ¿Quién quiere responder? Empezar a responder. José, tú habías levantado la mano luego, Pedro. Así es. Mira, lo interesante es que esto es una discusión que tiene vertiente política y vertiente jurídica o digamos económica también. Y me parece que sería contraproducente si solamente llevamos esta discusión al punto de vista económico, jurídico y legalista. si no vemos la parte popular o la parte política de esto. ¿Cuál es el beneficio de los ciudadanos que recibirían estos fondos? Que son el 47% de la población que labora en la República Dominicana está en las AFP. No, Diego. El 47% de los trabajadores. Vamos a aclarar eso. Aclarar eso. ¿Con quién no? El 47% está afiliado, pero fondos tienen muchísimos menos. Así es. Fondos apenas tienen la mitad. Totalmente. Estamos de acuerdo. Pero están afiliados esa cantidad del 47%. Por eso nosotros entendíamos pero sin fondos... José, te corrijo. De hecho, de la fuerza de trabajo de la fuerza de trabajo solo es un... Solamente el 47% de los afiliados están activos cotizando. y si es de la fuerza de trabajo de República Dominicana es apenas un 35%. Esto no es contra tu propuesta. Esto es parte del gran problema del sistema de pensiones excluyente que tenemos. Yo estoy totalmente de acuerdo pero mira a dónde es que voy y a dónde me dirijo con este punto. Lo interesante de esto es que ciertamente ustedes hablaban de cuáles son las medidas que se destinan a un segmento de la sociedad. Yo incluso me meto en este tema por una clase media que cotiza también y que no tiene ningún proyecto o ninguna política pública que vaya en pos de la seguridad económica de ese sector económico. Entonces yo establecía que desde el punto de vista político esta era una posición bastante democrática en términos de fondos a entregar porque ya tenemos un Estado que está realizando políticas públicas de transferencia social a otras personas a otros grupos económicos sin embargo a ese grupo económico específico no le ha prestado atención. Así lo hace. Así es. José y Pedro a los dos porque en esta posición coincidieron tanto Matías como Diego. Ambos decían la solución de la crisis no puede salir del bolsillo de los trabajadores, del ahorro de los trabajadores para su vejez. ¿Qué les parece a ustedes ese planteamiento? Mira, yo incluso respecto a esto tengo una propuesta una propuesta pero la haré en el momento de las propuestas. Vamos a escuchar a Pedro. Es que no hay forma de que no sea el pueblo que pague la injusticia que ha cometido el gobierno, que ha cometido el Estado porque es que las AFP le han entregado casi el 87% del dinero de los trabajadores en vez de colocarlo en la banca internacional en documentos internacionales se han invertido en la República Dominicana se le ha entregado al Estado Dominicano y quién es que le paga quién paga los intereses que generan esos bonos esos certificados es con los impuestos del pueblo que se pagan entonces el dinero se le entregó al Estado se le entregó al garante entonces lamentablemente lamentablemente por más vuelta que nosotros demos quienes van a pagar en este momento lamentablemente es el propio pueblo porque el pueblo es quien genera los impuestos con que se pagan los intereses del dinero que nosotros le prestamos al Estado a través de unas intermediarias que son las AFP y que se llevan 7 mil y pico de millones de todos los años por otra parte lo que pasa es y me parece un punto interesantísimo aunque hay que creo que el mensaje a la gente de que no hay otra forma más que el pueblo pague en la crisis es quizás un poco delicado lo que pasa es que hay una diferencia entre los fondos de pensiones y el dinero que se entrega como contribución para la obra del Estado lo que ha hecho el gobierno hasta ahora en algunos aspectos ha sido en gran parte dejar a la gente el pago de esto recordemos que el ministro de trabajo al principio ordenaba a que se tomaran vacaciones adelantadas por decirlo de alguna manera para que con sus vacaciones la gente pagase lo que implica tener una pandemia pudiendo perfectamente poner eso sobre los hombros del gran empresariado o del Estado y no lo hace entonces no sé decirle a la gente no hay de otra tenemos que pagar nosotros puede no ser quizás el mejor mensaje pero es la realidad Martíaz quería decir algo perdón Pedro bueno lo primero quisiera decir que yo discrepo con Diego y él lo debe saber muy bien este es un debate que debe darse con argumentos técnicos pero este es un debate fundamentalmente político todos sabemos que después de la constitución del código tributario la ley de seguridad social es posiblemente la ley más importante de un país y determina ganadores y perdedores en una sociedad yo quería señalar que también creo como como ha dicho él que hay mucha gente con buena fe recogiendo esta propuesta pero discrepo absolutamente de la frase lamentablemente es el pueblo que tiene que pagar la pregunta es primero cuidado con las frases el dinero no ha sido entregado al Estado el dinero está depositado lamentablemente en deuda pública que el pueblo paga con sus impuestos pero por un sistema de seguridad social que la clase política y específicamente el Congreso en su deber de fiscalizar y de legislar no ha vigilado nunca que esta ley de seguridad social aún en sus propios términos neoliberales y que trata las pensiones como una mercancía para ganar dinero la propia ley dice que deben priorizarse las inversiones productivas y generadoras de empleo y de bienestar y donde han estado los congresistas la clase política los grandes partidos de este país yo creo que además como decía Carolina es el pueblo el que ya está pagando el programa FASE y el pago a las ARS por las pruebas de COVID se están pagando de los fondos de riesgos laborales puestos por los trabajadores y las empresas entonces lo que uno dice es que es lo que hemos dicho desde nuestro sector desde los trabajadores los sindicatos los movimientos sociales que no es la visión que defiende que aquí no tienen que haber medidas es que basta ya de que las medidas las pague en comillas lamentablemente el pueblo el sistema de seguridad social las FP han acumulado y hay que decirlo se han absorbido 64 mil millones de pesos de los trabajadores y las empresas dominicanas en ganancias y gastos operacionales incluyendo de edificios que se construyen con las ganancias no las pasadas porque esas no se pueden tocar porque sería ilegal con las ganancias actuales y futuras además de que ya se debería desde marzo no ahora como un favor de la FP desde marzo se debió haber exonerado a los trabajadores y las empresas las cotizaciones a la seguridad social que no es seguridad social lo que tenemos en República Dominicana de las ganancias presentes y futuras debió haberse estimado un fondo para ir en ayuda de quienes no tienen el acceso al programa FASE pero esto tiene que ver con un programa de paliativo económico que ha sido una suma de improvisaciones y no considerar a una buena parte del pueblo dominicano y a los que ayudan digámoslo lo están ayudando con 5 mil pesos si eso se llama ayuda exacto pero cuando ustedes hablan de que el pueblo pague termina el pueblo pagando todo absolutamente los programas FASE lo puede masquillar como quiera le puede poner como quiera lo puede poner como tú quieras a mi me gusta hablar claro para que la gente me entienda lo que pasa que una cosa es lo puede disfrazar como tú quieras el pueblo lamentablemente va a caer con todo esto y la clase política porque tú preguntas ¿sabes dónde has estado? en complicidad con esos empresarios pero por qué usted diputado que tiene por qué usted diputado que tiene la facultad constitucional de legislar y fiscalizar por qué por qué legislaron para aumentar los ingresos y las ganancias a la AFP y por qué ahora no legislan para que sean las AFP que cubran por qué por qué no legislan los votos en contra pero como partidos pero ustedes no son individuos yo también estoy en el calón y voté en contra Pedro vamos a escuchar a Diego Valero yo fui uno de ellos pero los partidos apoyaron yo estaba ahí en los míos yo estaba teniendo lo mismo Matías él dice que fue uno de ellos yo fui dos los tres votos que voté en contra Diego Valero vamos a ver si la financiación del Estado y eso se lo digo como carácter general y a ustedes como ciudadanos dominicanos y a mis parientes y amigos dominicanos que los tengo si ustedes en lugar de que sean los propios dominicanos los que financian a su Estado los financian países extranjeros porque es la otra alternativa que hay miren a nosotros en España que nos pasó eso en la crisis del 2009 Italia tenía más deuda que España Italia tenía más deuda que España pero a Italia no hubo que rescatarla ni le pusieron unas condiciones que empobrecieron mucho a la ciudadanía como sí pasó en España ¿por qué? porque nuestra deuda estaba fuera la tenían los alemanes y los alemanes llegaron aquí y nos dijeron señores esto se acabó van a hacer lo que yo diga ¿quieren ustedes independencia del país o quieren depender de Estados extranjeros? esa es la cuestión hacemos una pausa y cuando regresemos conclusión de este interesantísimo debate a través de una plataforma virtual y la verdad es que si lo logramos concluir bien es un milagro y en este segmento queremos concluir esta mesa virtual escuchando propuestas y vamos a comenzar con José Martínez Brito que había levantado su mano al final del último bloque José ¿cuál es tu propuesta? que ya la hemos escuchado en tus videos pero sintetiza ¿por qué entiendes que esto es lo mejor que le puede pasar ahora mismo a los trabajadores dominicanos? mira yo lo primero que diría sería que precisamente la ley que se ha propuesto el proyecto de ley que se ha propuesto debe resolver unos cuantos temas por ejemplo ¿de dónde salen los fondos? y esto porque de esta forma protegemos al afiliado para que sepa si le conviene o no hay que decir de dónde provendrán los fondos así el afiliado sabrá si eso se va a deducir de su pensión final o si finalmente solo va a asumir el Estado eso es lo primero pero la propuesta principal es que los afiliados reciban un porcentaje aquel que quiera hacerlo de los fondos para paliar su crisis porque es una propuesta política al final son ellos quienes lo están solicitando y cada vez que el dominicano se equivoca se beneficia la clase política vamos por primera vez en la historia de la República Dominicana a permitir que si algunos quieren llamarlo equivocación se equivoque el pueblo dominicano en beneficio propio y por su propia decisión eso es lo único que yo he pedido pero tú estás apoyando una propuesta que no sabes de dónde van a venir los fondos y si va a ser conveniente de la forma en que se van a extraer esos fondos todo lo contrario si lo primero que dije María Cela fue que en el proyecto de ley debe establecerse de dónde van a salir los fondos yo tengo mi propuesta la propuesta sobre esto es que de alguna manera el Estado pueda financiar que sirva el Estado como una garantía como una garantía soberana para que la banca privada pueda pagar este 30% y que entonces luego el Estado pueda pagar esto sin menoscabar sin socavar perdón los fondos de los cotizantes o sea que al fin y al cabo se tome como cantidad el 30% de los cotizantes pero que ese dinero no se les reste sino que paulatinamente lo pueda pagar el Estado y por eso tiene que estar en la ley de dónde van a salir los fondos sintetizo el Estado funciona como garante soberano de fondos que se les prestarían a las AFP para que las AFP no tengan que romper los certificados luego el Estado a su vez paulatinamente paga esos fondos que se le entregaron a los afiliados de esta forma los afiliados al final tendrán su pensión completa Diego Bueno casi creo que la propuesta de José Martínez ha ido ha ido variando hacia algunas de las posiciones que yo he tratado de explicar primero y sobre todo la crisis no deben pagarla a los trabajadores y eso es lo que va a llevar el 30% de anticipo van a parar la crisis los trabajadores que van a ver menguadas enormemente sus pensiones y que por otra parte van a exonerar al Estado de que participe ahora que es lo que tiene que hacer ¿cuál es mi propuesta de solución? pues fundamentalmente en lugar de darle el dinero en lugar de entregarle el dinero de los fondos de pensiones que es empobrecerlos por muchos motivos que no nos ha dado tiempo a darlos pero empobrecer a la ciudadanía en lugar de eso el Estado debiera subsidiar debiera subsidiar al transporte a la energía a la sanidad y los medicamentos tan importante ahora y a la canasta básica ¿cómo subsidiar todo eso? pues lo que puede hacer precisamente el Estado es una emisión de deuda que no vaya a ser comprada por el exterior sino que la compren los propios fondos de pensiones y que esos fondos de pensiones pueden financiar sin necesidad de empobrecerse con eso se aumenta la renta disponible de la gente que está sufriendo y no tienen que ver empeorada su pensión que es lo que va a suceder si pasa lo del 30% y se evita algo que pasa siempre que es cuando uno se ve con plata en el bolsillo se compra las cosas que no necesita y ese dinero no lo ahorra para los meses que va a necesitar esa es mi propuesta Pedro yo me identifico con todos los planteamientos sociales que plantea Diego y es un deber del Estado y tiene que hacerlo no solamente por la propuesta legislativa es un deber del Estado en cuanto a lo que plantea José es que el Estado es el garante de esos fondos la ley de seguridad social dice que el Estado es el garante de esos fondos y fue el propio Estado que se sirvió con una cuchara grande de esos fondos quien está pidiendo auxilio quien está pidiendo auxilio no pone condición ese es un dinero del pueblo y el pueblo hace con su dinero sus prioridades o sea aquí nadie le va a poder poner condiciones al pueblo de qué va a hacer con su dinero o qué no va a hacer con su dinero porque ese es su dinero usted va a tomar su prioridad y quien tiene que su prioridad es irse a una rumba bueno pues ya ese es su problema ¿cuánto es su dinero? porque cuando al pueblo se le dice su dinero sería bueno que el pueblo supiera cuánto es ese dinero o sea ustedes hablan de tres salarios mínimos el 30% de lo que tiene acumulado pero no todo el mundo tiene un millón dos millones tres millones el 30% de lo que tiene acumulado ahora bien la propuesta Diego decía que había una gran parte que no llegaba a los 140 o tenía 140 mil el 30% y muchos que aquí intupliquen esa cantidad y muchos que aquí intupliquen esa cantidad porque que no muchos no muchos no el 30% tiene menos de 140 mil pesos ok o sea solo el 30% perdón solo el 30% alcanza 140 mil pesos que no se me vaya el resto está por debajo que no se me vaya mi tiempo Diego plantea Diego plantea que son muy pocos los que van a recibir bueno el problema fase uno y dos lo está recibiendo una parte muy mínima el 82% no lo está recibiendo aquí entraría un 47% dentro de esta legislación si favorece que tiene familia que tiene familia pero no es un 47% bueno ese 47% de dominicanos que han cotizado y otros que están cotizando tienen familia y cuando usted lo multiplica casi 4 millones lo multiplica por 2 o por 3 estamos hablando de la república entera que no no es así no es así amigo si puedo lo que sucede lo que sucede es que ustedes los técnicos y los economistas se pasan 6 meses explicando la variable y después se pasan 6 meses explicando la otra variable porque esos son los técnicos usted no sabe lo que yo explico y en este caso lo que estoy diciendo son cosas muy concretas que cualquiera que haya hecho dos números las puede entender finalmente para concluir yo espero mi correo es botello.2005 botello.2005 arroba hacer sus aportes en favor del pueblo y que me hagan llegar toda su propuesta para nosotros debatirlas en las comisiones es una propuesta es una idea yo como representante recojo la inquietud del pueblo y llevo al congreso la idea y la inquietud del pueblo nos parece nos parece excelente nos parece excelente saberlo saberlo y que este y que este espacio haya servido como invitación porque déjeme decirle a usted como representante de la clase política congresista y a los demás que durante tres años 2016 a 2019 organizaciones movimientos sociales sindicatos estuvimos proponiendo reformas importantes y estructurales por favor para que no se me vaya mi tiempo estuvimos tres años y a todas esas propuestas con documentos con estudios con análisis para que esto para que este fuera un sistema justo de protección social que no lo es y es un sistema de ganancias parasitarias se reformara a tiempo y sin embargo de ahí no salió nada porque los partidos porque los partidos principales porque donde se legisla y se fiscaliza no se hizo y se hizo y se hizo oídos sordos eso es importante Natías tu propuesta ahora como señala Diego si es importante como la propuesta va dando cambios y entonces ya no es solo que lo paguen los trabajadores sino que lo pague el Estado déjenme decirle que eso es lo mismo que el 4% se ofreció el 4% pero el 4% se financia con deuda y con impuestos que en un 65% esos impuestos los cargan los trabajadores se abrió el 4% para la educación pero para que la pague el pueblo no se le puso una sola carga a los que más tienen eso es lo mismo que están proponiendo aunque en el curso de la conversación como se ha dicho ha ido variando la propuesta lo que no lo que no mencionan es en qué medida los poderes económicos los grupos económicos y especialmente los grandes ganadores que son las FP y las RS porque aquí no habría que el Estado hacer nada aquí hay dinero suficiente lo que no dicen en ningún momento es como las FP y el sistema de empresas de la seguridad social va a ponerse en un momento de crisis en lo que se requiere es solidaridad y justicia y que los que menos tienen se han ayudado nuestra propuesta ha sido desde hace semanas la misma que se cree un bono de contingencia en favor de los cotizantes de las FP y no se les toque que los que más tienen tienen 140 mil pesos para cuando no tengan nada que se cree un bono de contingencia y ese bono de contingencia sea cubierto con las ganancias presentes y futuras de las FP no le toquen el bolsillo al Estado que los impuestos de este Estado los pone el pueblo no le toquen los bolsillos ni sus ahorros a los trabajadores métanse con los poderosos y con los ricos que por ahí es donde le entra el agua y el coco y si se ponen en eso y en una forma y en una reforma real tendrán a los sindicatos y a muchas organizaciones apoyándoles para que eso sea así que pasen buenas noches gracias compañeras Diana, Carolina muchas gracias un placer un placer a ver si lo haces buenas noches gracias 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 por ver el video.